Cada año, más de 300 mil toneladas de desechos son recolectados en el Día Internacional de Limpieza de Playas, Costas y Riveras de Ríos en República Dominicana. En esta tradicional jornada, los fragmentos de platos, vasos y envases, hechos de foam, representan el 46% de los materiales encontrados. En el año 2011, había participado en diferentes actividades de impacto ambiental, específicamente limpieza de costas, donde viví la situación de la basura. En la limpieza de costas, el 95% de toda la basura que se recoge es foam, principalmente de envases desechables. Si vemos en la práctica los desperdicios desechables en el país, que van de casi más de 30 toneladas por día mínimo, tan solo aquí en la ciudad, tú te puedes fijar en las calles cuando llueve, las inundaciones, cómo se tapa el acanterillado y prácticamente todos esos desperdicios foam y plástico. Es decir, si vemos este tipo de productos como el nuestro, es un producto que de aquí a 40 días como máximo ya no existe. Precisamente preocupado por el impacto negativo que provoca la gran cantidad de productos desechables en el ecosistema, el ingeniero industrial Porfirio Baez hace varios años comenzó a desarrollar el proyecto Green Depot, con la intención de concientizar sobre los daños a la naturaleza que causa el mal uso de muchos productos convencionales. Entendimos que había esa oportunidad de poder proteger el medio ambiente y poder generar ingresos interesantes a través de un mismo fin. Y así entonces surge Green Depot como un facilitador de productos ecológicos de consumo masivo para uso diario. Este emprendedor joven de 29 años asegura que en principio los resultados no eran lo que esperaba, por ello inició un proyecto sostenible con mayores beneficios ambientales utilizando Yagua de Palma. Que no solamente fuera ambiental, sino que también fuera social, que pudiéramos crear más empleo, que pudiéramos mejorar la vida de personas. Y entonces así surge la primera fábrica de envases desechables ecológicos en la República Dominicana a través de este proyecto, donde estamos utilizando la Yagua de Palma como materia prima para fabricar envases desechables. Esta actividad ecológica tiene sus ventajas. Cuenta que la Yagua acumula agua, por lo que al ser utilizada tiene beneficios ecológicos, económicos y en la salud de las personas. La Yagua de Palma es una materia prima ecológica, natural, que nosotros utilizamos y que cae de manera natural, es decir, que no la tumbamos. Hay que esperar el proceso natural de la palma para que ella la bote. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Bueno, primero estamos utilizando una materia prima local, estamos retirando residuos sólidos del ambiente, estamos evitando que se generen focos de vectores. Con esta iniciativa de fabricar platos desechables de Yagua de Palma, además de aportar los utensilios biodegradables, también se logra integrar a algunas comunidades en la recolección de la materia prima. Nosotros vamos y visitamos las diferentes provincias y localidades donde ya tenemos informaciones que existen plantaciones y nos ayudamos de agencias locales, nos ayudamos de las administraciones locales de cada demarcación para entender y conocer quiénes son los comunitarios que viven en torno a esas comunidades. Uno muy importante que es ubicar los puntos donde están las grandes cantidades de Yagua, de Mata de Palma. Entonces, de ahí yo me encargo de formar grupos que se van recolectando. Aseguran que hoy muchos campesinos han mejorado sus ingresos debido a la venta de Yaguas que anteriormente sólo eran desperdicios. Muy bien, porque le está generando dinero. O sea, le está generando dinero. Hay campesinos que ya se han ganado uno solo, cuatro mil y pico de pesos. Que eso se perdía. Consiste en comunicar a las personas en qué consiste lo que hacemos, los beneficios que tienen para el medio ambiente y también para las comunidades. También el diseño del proceso del producto. Es decir, no tanto ya la fabricación del plato, sino en la forma que los recogemos, cómo incluimos a estas personas en nuestro proceso, tanto de recogida como de producción. La propuesta ha sido acogida por diversas empresas y tienen planes de que su producción no sólo incluya platos, sino también vasos, tenedores y cuchillos de mesa. Muchas empresas se han acercado a nosotros. Algunas ya han tenido interacciones con los productos a nivel de prueba. Y sí, muchas personas que han conocido el proyecto, que se han enterado por los diferentes medios que estamos trabajando en este proyecto, pues han dicho, sí, yo quiero aportar. Sí, yo quiero conocerlo, yo quiero utilizarlo y quiero involucrarme en ese proceso porque quiero ser parte del apoyo a ese tipo de iniciativas. Vamos a comenzar a formar a partir de febrero, ya quizá final de enero, comencemos en pequeña cooperativa. Eso nos va a asegurar a nosotros un mantenimiento sostenible de lo que es la materia prima, que es básico en este negocio. Los platos biodegradables son resistentes a las diferentes temperaturas y tienen la misma función que cualquier utensilio de plástico. Sin duda, lo más importante es que no representa ningún peligro para el mundo ambiente. Es biodegradable, dura no más de 90 días en degradarse de manera natural. Si cae en un cuerpo de agua, río o mar, se degrada y puede ser comido por los peces sin ningún problema. Si se queda en algún patio o cae en la calle, que es una realidad que tenemos, pues se degradará de manera natural. ¡Gracias!